Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a Oxygen Not Included. Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 10. Y bueno, vamos a atender un poquito la base porque hemos tenido varios desastres desde el último capítulo. Aquí me está cayendo agua contaminada y es porque me estoy mandando este agua sin filtro ni nada, así que voy a pararla. Y aquí lo mismo, se me está metiendo el agua en los electrolyzers, se me están rompiendo, agua contaminada y, bueno, un desastre. Aquí tengo, pues eso, mil y pico kilos de agua, esto, a ver cómo es la cosa. Y se me está metiendo también en los baños, me cago en la mar. Esto es otro fallo, venga, voy a parar esto porque si no, este agua, esta bomba parará. Y vamos a ver si lo podemos arreglar así rápidamente con esto. Esto por aquí, y a ver, tuberías, así de cualquier manera hasta que podamos encontrar la solución. Así y así. Venga, este, demoler. Y luego ahora limpiaremos todo lo que se está estropeando. Y así. Vale, tú, habilita la instalación. Bueno, toda el agua que venía de allá, ya lo he parado, ¿vale? Pues vamos a meter por aquí. Por aquí, por aquí, ¿por dónde? Por aquí tenemos cables. Pues sí, pues oye, mira, por aquí mismo. Ah, bueno, espera, que también aquí tenemos aquí un cable. Pues aquí. Fontanería, no. Bueno, refinar. Venga, purificador de agua. Venga, a tope va. Vamos a amargama. Venga, aquí y aquí. Vale, fontanería. Esta entra por aquí. Y sale por aquí. Así. Y así. Y este tramo me lo cargo. Vale. Y cable. Vale. Vale, entonces el agua ya teóricamente podría seguir viniendo, pero me voy a esperar. Espera aquí esto para que suba. Voy a ponerle tres bloquecitos. Así queda a ras. El cable falta. Sí. Entonces, agua, filtra, viene. Vale. Y este tramo de aquí. Esto por qué no filtra, porque no tiene electricidad. Venga, de aquí mismo. Vamos a meterle un cable hasta aquí. Venga. Darle este cable. Que me interesa recuperar el agua en todas partes. Y bueno, y limpiar todo lo que se esté jodiendo. Porque aquí el agua no me estropea. No. ¿Pasa directamente o qué pasa? Sí, no. Me estropea, pero no se... No se cae del suelo. Vale. Algo bueno. Vale, entonces aquí agua ya. Este agua ya puede ser buena. Vale. Por lo tanto, esto ya lo podemos fregar. Porque teóricamente no va a caer más. Y aquí, pues la que queda. ¿Y por qué se va toda...? ¿Esto lo he cerrado? No. ¿Por qué? Ah, claro. Por la prioridad. Venga, va. Atáscate y... Y que le llegue también a los baños. Vale. Entonces toda esta agua está recogida. Estupendo. Sí. Aquí seguir gastando baños. Venga. Ah, y otra cosa. Aquí también se me están quedando mal por la temperatura corporal. Pues entonces vamos a hacer aquí un apaño y vamos a poner aquí un par de bloquecitos de estos con un calentador. Un calentador de utilidad, ¿será? Sí. Un calentador. Aquí. Y le pondremos un automatismo de temperatura. Sensor térmico. Aquí mismo. Y ya sé. Entonces a ver estas plantas que están entre 22 y 37 y ahora el problema que tienen es que estaban a 22. Pues vamos a poner aquí un 30 grados. No, 25. Sí, bueno, 30. 28 grados. Te activas y estás por debajo de 28 grados. Vale. Cuando recibas electricidad, por supuesto. Venga, pues por aquí mismo he escondido el cable. Ahí estamos. Venga, ya cuando podáis. Y me faltó por arreglar. Bueno, a ver. En los baños. Sí, arreglar, arreglar baños. Venga. Esta burbuja porque se me ha quedado aquí. Aún tengo una por ahí, creo. De agua contaminada, sí. Esta. Aquí hay una burbuja de agua contaminada. En cuanto gaste en los baños espero que salte. Y ya funcione todo como debiera. ¿Qué más? Esto ya funciona, ¿no? Calienta. Este, ¿cómo está? 22 grados. Pues ahora te calentarás, supongo. Sí, ¿verdad? Esto calienta la zona. Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Vale, vale, vale. Sí, así, así, así. Sí, a 25. 25. No te pases porque tampoco quiero yo que esto me lo pongas hasta arriba. Vale, ya pasa todo el agua. Bueno, otro que se ha roto. Venga, esto ya. Agua normal, ¿verdad? Agua, 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 agua. Sí. Agua buena, normal. Vale, pues en cuanto se termine de limpiar este agua contaminada, que son aún mil kilos de agua contaminada, pues ya nos podremos cargar este filtro. Bueno, otra cosa arreglada. Y esto, a barrerlo antes de que me haga mucho oxígeno contaminado, que tampoco lo quiero. Y esta, como siempre, no la voy a poder... Vamos a ver si hacemos aquí una trampita. Y al sacarla hacia afuera, por no plantar aquí el pincho, que ya estoy un poco harto de esa historia. No, fregar, fregar, fregar. Venga, fregar. Vamos. Ahora sí podemos fregarlo. Estupendo. Pues nada, ahora cogeis todo esto, lo tiráis al contenedor que toca y de comida como andamos... Uh, ha bajado bastante la comida, pero no teníamos... Oh, igual se me ha podrido toda la comida, por el tema de que me bajó el... Tenemos un millón de setas. Madre mía. Venga. Alimentar a las setas, va. Alimentar a las setas que aún nos quedaremos sin comida. Bueno, aún tenemos 100.000 calorías, kilocalorías de Moorrum Warp. Y con eso vamos tirando. Porque las lechugas siguen creciendo. ¿Lechugas tenemos? Lechugas 49.000. Bueno. Vale, ¿esto cómo va? ¿Esto empieza a bajar o no empieza a bajar? Vale, teóricamente ahora comen todas y sigue metiendo la bomba. Vale, y aquí también se ha arreglado esto. Y esta bomba, que está parada, puede ponerse en marcha ya. Vale, para que recoja todo este agua. Me la metan estos filtros. ¿Sí? Vale. Todo esto... Igual lo utilizamos para rellenar esta piscina otra vez. Vale, ahora ya viene otra vez. Fresquita. Y se vuelve a poner aquí. Pero claro, esta es la que quiero que desaparezca. 700 kilos. Para poder cargarme este... Vale, bueno, eso está bien para aquí. Vale, vamos a intentar rellenarnos el crudo. A ver que empiece a subir. Vale, esto podemos deshacernos de ello. Y esto también podemos deshacernos. Vale, con su cable, que tampoco ya vale para nada. Ni esta. Este desagüe. Fuera. Todo fuera. Vamos a dejarlo limpito. Más o menos. Vale. No, 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 no. Pero aquí por qué estás... Fregando. Vale, aquí se nos quedó el surgas este que salió de aquí. Vale, que tampoco es tan... Tampoco es tanta presión. El caso es que no me caliente este agua. Vale, aquí estamos 40 grados. Vale, y empezamos a bajar 60, 70, 80... Vale, mira, va bien. Este crudo, pues oye, pues mira, sí. Fregármelo, que aquí arriba tampoco pinta nada. Y ya me lo tiráis ahí en... Aquí. Vale, aquí cuido con la temperatura porque esto se me dispara. Vale, la fábrica está bien de temperatura. Pero, pero, pero... Aquí es donde ahora me está entrando crudo a bastante temperatura. Que bueno, va a intentar enfriarlo mi sistema de refrigeración, pero le costará un poquito. Le costará un poquito, sí. Estas tuberías las podría haber hecho un tramo más para adentro. Que igual paro el sistema y cuando esté todo un poco más tal... Un poco más estable y lo hago. Y vale, vamos a ver los cables como los pusimos. Aquí pusimos 720, pues mira, perfecto. Perfecto para darle electricidad también a la refinería de metal por un lado. Y bueno, y este que se me ha quedado colgado, ya luego lo veremos. Vamos a ver... Para hacerlo un poco más... Aseado. Sí, voy a hacerlo. Porque estas cosas me gusta tenerlas... Más o menos... Ordenadas. Este por aquí. Y entonces me cargo esto. Todo esto me lo cargo. Vale, eso por un lado. Este que hemos dicho... Este ya lo pondremos. Ya veremos por dónde lo bajo. Pero no me gusta bajarlo por ahí. Vale. Y electricidad que me falta en este. Vale. Y este... Esto será... Este bajaría por aquí. Y este... Uno más. Vale. Lo voy a dejar así. Ya está. Vale. Pues entonces ahora necesitamos... Necesitamos, necesitamos... Petróleo en... En la máquina esta de... A ver, esto es la entrada y esto es la salida. Sí. Pues necesitamos petróleo. Que lo vamos a poner por aquí. Por aquí. Es solamente poner un poco de petróleo y luego ya lo podemos deconstruir esto. Es... La intención es meterle petróleo a la... A la refinería de metal para refrigerar. Claro, necesita un líquido de refrigeración. Entonces este va a venir ideal porque... Este... Este líquido... Cuando produzca el metal, el acero, saldrá por aquí bastante caliente. Se enfriará en la turbina y volverá a entrar. Y todo el rato estaremos utilizando el mismo petróleo. Entonces ahora vamos a esperar a que se llene. Y cuando se llene, pues lo deconstruimos. Esto es un poco lioso, pero bueno. Yo más o menos si... Si hemos ido viendo cómo se monta, pues... Pues tampoco es tanto. Vale. Esto va cogiendo... Volumen. Y en cuanto tenga lo que... Todo lo que necesita, que no sé cuánto es. 500. A ver. Más de 500. Pues mira más. A veremos cuánto es capaz de tragar. 800. Aquí está subiendo. Posiblemente sea 800. Sí. Pues ya los tenemos. Ahora pues. Entonces esto. Que es el puente, asegúrate. Sí. Demoran el puente. Y el petróleo este teóricamente tiene que seguir... Ahora tiene que volver... Oh, no. No volverá porque está... Vale, por este puente. Pero lo cambiamos. Sin problemas. Y ya está. Y entonces sí volverá. Vale. Todo este petróleo volverá por aquí. Como está. Como aquí hay un consumo, pues... Pues se lo comerá... Ya, ya está volviendo. Se lo comerán las... Las presas de polímeros. Que me está haciendo plastiguete. Perfecto. Vale. Y entonces... Vale. Lo que habíamos quedado aquí. Aquí ya podemos hacer acero. Pero nos falta hierro. Pues venga. Tírale a hacer hierro. Y aquí vamos a poner... Otra de estas. Como es. Para guardar el acero. Claro. Pues con el mismo... Mecanismo que esto. De cuando te llenes... Para la... La fábrica. A lo cual me hará falta también... Un cablecito de estos. Espero no saturarlos mucho. Los cables. Ahora veremos cómo se ha quedado. Vale. Así. El cable. ¿Cómo se ha quedado? 1.920. Perfecto. Vale. Y aquí. También quería haber puesto... Un par de... De estas de aquí. Para cuando estos estén llenos. El... Sobrante que me haya... Pues por deconstruir. O porque me he pasado construyendo antes. Pues que lo metan aquí. ¿Sabes? Así de cualquier manera. Como estos no afectan en nada. Entonces tú. Copia aquí. Y tú. Copia aquí. Y bueno. Ya que el siguiente... ¿Cómo es la cosa? Sí. Voy a construir el Gran Monumento. Pues vamos a investigarlo. Y vamos a ver qué nos pide. Porque nos pide materiales a saco. Que está aquí. Este es el Gran Monumento. Son tres piezas. Y vamos a ver qué... Vamos a ver qué nos piden esas piezas. La verdad es que... Ya sé que piden materiales... Materiales de este estilo. Pero bastantes. Vale. Aquí a cero. Material de fabricación. Material de fabricación. A cero. Vale. A ver cómo se quedó esto. ¿Esto se puede fregar ya? A ver. No. No se puede fregar. ¿Estos siguen recogiendo agua? ¿De dónde? Ni idea. ¿De dónde estás cogiendo agua, amigo? No he fregado ningún lado, ¿no? Agua. Bueno. Ya está bien. Vale. Aquí se me habían escapado estos dos. ¿Por qué se me han escapado? Porque esto está a tope, ¿verdad? Pues sí. Vamos a hacer una matanza. Y bueno. Y dejamos el hueco libre. Para que vengan más. Vale. Aquí. Mira. Esto lo voy a cambiar. Para que el hidrógeno este se me ha escapado. Acabe saliendo por aquí. Y bueno. Estos ya me están dando lo que yo quería. Estos también. Entonces vamos a ver si hacemos... Cómo quería hacer esto. Lo planto por aquí. Es que este es un sitio un poco de paso. El hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno. Claro, pero ahora hay consumo y no es suficiente. Ah, claro. Porque están tirando de aquí. Pues no. Por cierto, ¿se ha puesto en marcha ya este? Ah, pues sí. Se ha puesto en marcha ya. ¿Y está lleno del todo? No, no está lleno. Pues entonces no. ¿Qué tienen de hidrógeno? Esto es lo que necesito yo. 40, 50, pues al revés. Este 40 y este 50. Bueno. Dentro vamos bastante sobrados de energía. A ver si esto se lo van comiendo. Bueno, por lo visto este consumo no está por encima de estas. Pero es que siempre tengo que tener por delante los de hidrógeno. ¿Estos aún no habéis acabado? Venga, hombre. Prioridad. Joder, macho. No funcionan muy bien estas pistolas, ¿eh? Cuesta matarlos. Venga. Y, vale, esto se nos va llenando de crudo a 70 grados. Esto me va a calentar toda la base seguramente, sí. Porque la refrigeración, al compartir, pues sí. Pero bueno, en cuanto tenga esta zona fría y esta zona también fría, entiendo que ya... A ver. Se me pondrá todo a una temperatura ideal. Vale, esto que ya se ha vaciado. Voy a quitarlo de aquí. Porque hay demasiadas tuberías molestando. Vale. Y este plástico. Este plástico. Vamos a ver. Envío. Mira, autosweeper. No, todavía no. Vale. Aquí, mira, como habíamos quedado. Aquí sale el crudo a 240 grados y vuelve a 176. Bien. Y entonces aquí la turbina se me pone a todo trapo. Bien, bien, bien. Por ahora esto va bien. A ver que no se pasen mucho con esta temperatura porque si sale a... No sé. Si sale a 600, creo que es lo que evapora el petróleo, se me aguantará un pitote importante. Bueno. Y acero. A todo trapo. Vamos a ver si le ponemos, si podemos poner el orden de primero que me hagan el acero y después el hierro. Y la idea está en que hagan acero, cuando no haya acero, que hagan hierro. Y cuando esto se llene de acero, separe la máquina. Ya no hagan ni acero ni hierro. No sé si funcionará, pero bueno, ya lo veremos. Y a ver cómo está la investigación. Esto está haciendo ya el anterior. Bueno, pues. Venga, seguido. Bueno, como tenemos plástico. Bueno, vamos a hacer las camas chulas ya. Por poder podemos. Y si hacemos... ¿Cuántos caberían? A ver. Vamos a hacer una prueba. ¿Dónde están muebles? Oye, combate 2. Venga, tíos. ¿Cuánto rato necesitáis para matar a estos? Vale. Las camas cómodas. A ver, aquí no entréis. Bueno, nada, da igual. Vamos a pausar un momento. Cama cómoda. Sería 1, 2 y 3. Caben, ¿no? Y si tiramos esto un poco más para arriba. 3. Porque esto no me puedo meter más hacia allí. Porque lo ideal serían 4. 3. Ah, no. Tengo 4 turnos. Sí, ¿no? Tengo 4 turnos. De 3 personas. Pues sí, sí, sí. Así sería bien. Venga, pues luego planteamos esa historia. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto no sé si pararlo porque se me está calentando demasiado. Y 70 grados ya es una temperatura bastante alta. Así que sí, voy a pararlo un poco. Deja de traer crudo. Que se tempere un poquito. Porque si no me va a estallar todo. Sí, estos se están calentando demasiado. Este también produce bastante temperatura. A ver. Sí, a ver si termina esto. Porque también me quiero... Bueno, creo que los autosweepers sí los podía hacer ya. Pero no puedo hacer el rail. Aún así voy a intentar ponerlo por aquí. A ver si me ahorro ciertos... Ciertos viajes. Envío. Sí, de aquí puedo coger. Vale. Y aquí otro. También. Vale, a ver. Energía. Bueno, aquí va a haber que confiar que no... Uff. Este estaba a 198. Y este... 1200. Pues oye, yo creo que este puede venir por aquí. Y este puede alimentar a este. Oh, 2000. Este está bastante alto. Bueno, pero también entiendo como tienen trajes. Entiendo que no... No gastará tanto. A ver. 2100. Y ahora le meteremos ciento y pico más. O 240 más. Vale. Entonces... El hierro, ¿dónde te lo llevas tú? Vale. Sí, vale. Da igual. ¿Qué me está haciendo? Más hierro. No. Venga, va. Dejar de hacer el hierro, va. Hacerme acero. Y ir llenándome esto. Vale. Hacerme acero y me lo traes aquí. A ver. Esta temperatura que me gustaría controlarla porque... 328 grados y vuelve 200. Uff. Uff. Esto no sé si acabará explotando. Ya lo veremos. Como no, la turbina está a todo... A todo capullo. Bueno. 200 va bajando. Pero entra... ¿A cuánto entras? Bueno, 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 bueno. 224 sale. Y ahora lo tienes dentro. ¿A cuánto? A 220. Bueno, yo creo que puede aguantar. Si no aguanta, pues ya me encontré el empastre. Vale. Aquí la temperatura va bajando. 40 y pico grados. Sí, claro. Hemos dejado de meter crudo. Bueno, y aparte este crudo se está consumiendo en esta refinería de petróleo que está aquí dándole a muerte. Tú estabas por encima de 2.000. Sí. Vamos a poner 1.500. Que no se me acumule aquí demasiado. Y luego no lo puedo sacar. Vale. Y por ahí arriba tenemos a este que nos está sacando. También por encima de 1.000. No, 1.500. Bueno, todo es igual. Y esta temperatura, bueno, sí, sale calentito, pero estos aguantan un poco el tirón. Bueno, más o menos. Lo que no quiero es que se me va por este agua. Que no. 22 grados no se evapora. Vale, esto sigue. Esta manchita de agua me ha desaparecido ya. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Pues, nada. Se acabó aquí el filtro. ¿Cómo, cómo, cómo? Me lo cargo así. Mira, creo que me lo puedo cargar todo. Porque cae todo dentro de la piscina, ¿verdad? ¿Y de dónde me estás trayendo agua, tío? Es que me están trayendo agua de algún sitio. Y no sé de dónde me están trayendo agua. ¿Dónde tengo yo un...? Hay agua en alguna parte que haya recogido y aún no lo hayan traído. ¿Plástico? No. Vale, aquí... No, plástico. Aquí ponérmelo al 1. Y este solo... Este teóricamente ya lo recogerá. Recogerá el plástico y lo pondrá... ¿Vale? ¿Sí? Yo estoy flipando. Esto es de dónde están sacando el agua. Vale, tío. Vale. No. Discibido el auto hotel. Si solo tenía que mirarte a ti. Vale, amigo. Y este habilítalo. Joder, macho. Vale, ya lo tengo todo claro. Bueno. Vamos viendo las cosas bien. Esto, ¿cómo andamos de...? ¿Y por qué? ¿Por qué no se acumula aquí? ¿El acero? ¿El acero lo teníamos poniendo...? Ah, aquí abajo. Claro, claro, claro. Pues ahora, aquí. Material de fabricación. Acero, nada. No quiero acero aquí. Y algo más había metido aquí. Surtido. Diamante. Sí, el diamante sí lo quiero aquí, sí. Vale, pues devolverme todo el acero donde estaba. Eh, han descubierto, ¿verdad? Pues venga, vamos a poner a investigar otra cosa. Y vamos a ver esos materiales que nos han pedido. Esto es lo que quiero. Sí, esto es lo que quiero. Vale. Sobre todo el... Riel transportador, cargador de transporte y receptáculo. Y el desagüe. Desagüe de sólidos. Vale, vale, vale. La comida, ¿qué tal? Tortilla, musrón. Barbacoa de hechuga. Setas, ¿vale? Setas fritas. Bien. Bien, vamos recuperando, ¿verdad? Aquí tenemos a un limo. Vale. Bueno, 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 bueno. Ya creo que lo hemos puesto todo al sitio. Eh, el monumento. El monumento. Vamos a ver el monumento. Porque miedo me da. Vale, no podemos hacer ninguno. A 0,7 toneladas y media. Su puta madre. Y obsidiana, 500 kilos. 200.500 kilos. Pues sí, tengo la obsidiana, pero no tengo la 0. 1.880. Pues ahora, tírale. El pecho. A 0 también. 5.000 de acero. Joder. 5.000, ¿en serio? Bueno. Lo que sí que tengo son la cerámica y el plastiquete. Y la cabeza. Eh, diamante y vidrio. Au. Vidrio. El vidrio que no lo quería hacer aquí no lo tengo hecho todavía. Eh... Vamos a hacerlo. No, espero. Vamos, vamos. Quiero asegurarme de tenerlo todo bien. Porque... Estos últimos movimientos no me han gustado. Y casi tendría que prepararme otra piscinita en algún sitio ya. De agua buena. Esto, ¿qué tal? Sí, porque lo que es agua, agua... Me queda esta. Y ya tendría que ir a buscar agua contaminada por aquí. Por aquí también tengo agua contaminada. Porque lo que es un géiser no he encontrado ningún géiser de agua. De agua como sea. Porque me valdría toda. Siempre pudiéndola transformar me valdría cualquiera. Esto era crudo. Sí que tendría que prepararme más agua. Pero bueno, creo que también más adelante porque es un poco... Tostone esto de empezar a cavar y a sacar y demás. A ver también si me preparo... Por donde podría ser. Una plantita de tratamiento. Como pudiera ser esta. Para devolver el agua y que se me vaya metiendo aquí ya... Pues eso, intentando descongelar esto. Cogiéndola desde aquí. ¿Esta cuánto está? ¿3 grados? Sí, porque esto no se va a descongelar. A ver, ¿esto aún está frío? Sí, esto está a punto de descongelarse. Y me cargo este granito. Y este agua. Bueno, aquí supongo que aún hay... ¡Pah! ¡Hostia! ¡13 grados! Esta no la puedo transformar porque tal y como se transforma se hace hielo. Bueno, y me rompe la tubería directamente. Vamos a tener que investigar, ¿no? Explorar un poco a ver si encontramos un geyser de agua. Porque este... ¡Puff, puff, puff! Este también tiene mala leche para empezar a cogerla. Hay que hacer unos cuantos automatismos para olvidarme de ella. Bueno, lo pensaré para el próximo capítulo y... Igual le monto algo aquí para extraer el agua de aquí. Y ya me olvido, ¿no? Pero bueno, el poco agua que me trae este, pues... Pues eso de más que tenemos, ¿eh? Como es un recurso infinito. Limitado, pero infinito. Vale. ¿Qué tal aquí la temperatura? Bien. Vamos haciendo plástico. Bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa a ti? Salud 57, ¿por qué, amigo? ¿Qué temperatura tenemos aquí? ¿Por qué...? A ver... ¿Estado? ¿Por qué a algunos les ha bajado la vida? 49, 57. ¿Esto aquí qué está pasando? ¿Dónde os habéis metido para...? ¿Para que os baje la vida? No hay ningún sitio, ¿no? ¿Dónde os pudierais estar quemando? Además, tampoco me he avisado. Amigo, aquí... ¿Te has metido aquí? ¿Te has pegado en quemón? ¿Puede ser? Bueno, no lo sé. Sea donde fuere. Te voy a poner un par de camitas. ¿Dónde estáis? Medicina. Vamos a poner aquí... Así, de cualquier manera. Cinco camitas para que cuando... Pues eso. Cuando reciban un poquito de daño... Pues vayan a curarse. No voy a cerrarlo en una habitación. Ni siquiera ni perder tiempo en esto. Porque en esta... En esta dificultad esto no es muy necesario. A ver. 100%. Y si digo 95... Sí, pero los quiero... Bien curados todos. De todas maneras, también cuando pasan por el... A ver. Una por una tengo que ir. Cuando pasan por la cama normal también se curan un poquito. A ver si no... Si no reciben más daño. El problema es que se estén metiendo continuamente en algún sitio donde reciban daño. Vale. Entonces aquí sí podría meter alguno más. Tengo dos que están aún heridos. Vale. Pero bueno, tampoco hay... Tampoco es un problema. Esto a ver... Salud 86 y reposo en camilla. 50 por ciclo. Enseguida están curados. No hay problema. Vale. ¿Cómo sigue esto? Vale. Esto enseguida parará. La temperatura... La tengo así y así. Hasta que no se enfríe. No voy a meter más crudo porque si no... Pues eso. Se me va a tomar por culo la temperatura. Esto te has quedado sin... Vale. Pues entonces a ver si ya le ponemos... Mena de hierro. A ver si consigo... Esa cola. Que es que hagan acero. Y cuando no ponen a hacer acero. Que hagan hierro. Pero mientras haya hierro. Que hagan acero. Porque si ahora se ponen a hacer como locos. Hierro, hierro, hierro. Y no hacen el acero. Esta máquina nunca parará. Y es lo que no quiero. Vale. Claro, porque necesito el acero. Vale. Entonces ahora estás haciendo hierro. En principio. Y ya tienes hierro. Y te has puesto... No. Hierro. Vale, pues. Aquí no hay manera de darle prioridad. Al nueve. Venga. Aquí os quiero. Trabajando. Ahí, acero. Perfecto. Ahora sí que creo que están haciendo lo que... Lo que quería. A ver esa temperatura por mirarla. Hostia, 400 grados. Uf. Y vuelve a 260. Espérate. Espérate. En lugar de a 9. Vamos a ponerle a 6. Bueno, a 5. No estoy demasiado tiempo aquí. No sé a qué se me... Que esa temperatura se me vaya a tomar por culo. Venga, baja. Claro, esta turbina va a todo trapo. ¿Y la están trucando o no? Ajuste de ingeniero. Potencia actual 128. ¿Ves? Es que ahora mismo sí que la está alimentando entera. Ahí está. No, esto está abierto. Y la batería completa. Perfecto. Pero no me interesa parar... No me interesa que esta batería pare a esta turbina. Porque entonces no me enfríe aquí. Esta turbina realmente la quiero para enfriar esto y para soportar el... El gasto... O para paliar un poco el gasto de esto. Que cuando está pasando el... El producto este, pues sí que me la llena entera. Pero cuando no, cuando se esté parado... Pues no funciona en la mitad, como ya vimos en el... En el capítulo anterior. Y entonces, a ver... Oye, pues si... Si tenemos... Si tenemos tiempo, les enchufamos unas camitas buenas. Sería un piso más para arriba. A ver. Sería una cosa así. Muy cerca de esto. Lo que esto, podríamos luego comérnoslo para... Para lava, básicamente. Y un poquito más de limo y un poquito más de cosas. Sí. Porque todo esto igual... Me va a apetecer limpiarlo más adelante. Oye, pues... Pues lo vamos a hacer. Vale. Porque este agua también... Bueno, este agua ha terminado casi, casi. Y este y esto lo tenemos lleno como para estar más o menos despreocupados. Vale, pues sí. Vamos a hacerlo de las camas. Y lo vemos. A ver... Muebles... Si iremos... A ver, esto... Voy a pensarlo. Una, dos y tres. Y aquí ya tengo que cerrar. Pero si les puedo hacer... Les puedo hacer uno... A ver si les pongo así y así. Puedo hacer las habitaciones de... Pues me haría falta un hueco por aquí de más. Que lo tengo... Uff, 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 uff... Lo tengo justo, pero lo tengo. Sí, vamos a ver así que tal. A ver si así me convence. Y mira como tengo un montón de esto. 200... Igual no tengo tanto. Igual no tengo tanto. No, 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 no. Vamos a hacerlo a lo normal y ya está. Arenisca, pues... O granito. De granito. Venga, vamos a cambiarlo todo. Granito por aquí. No, espera, voy a hacer la de... Aislante. Que me gusta más el color. Aunque sea solo por eso. Granito. Venga. Y esto sí que vamos a intentar hacerlo rápido. Porque ya está llegando la hora. Y así. Vale. A ver el piso piloto. Vamos a ver el piso piloto como está. Esto sería por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Así. 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 Y así. Y así. A ver este piso piloto como se queda. Esto no. Y esto cancela. Vale. Y el piso piloto... No, por detrás no quiero que haya comunicación. No, porque cada vez que se meten aquí quiero que salgan y se laven las manos. Vale. Entonces a ver. Ahora me cargo esto. Y esto. Lo termino así. ¿No? Entonces sería por aquí. Tal que así. Cada uno con su habitación, ¿no? De... A ver si cumple. Y con cuatro pisos. Tres por cuatro, doce. Los tenemos a todos. Perfecto. Pues sí. Oye. Así va a ser. Esto me lo cancelas. Y vamos a hacerlo todo igual. No, pero espérate a ver... Por aquello de la simetría, ¿no? Venga. Vamos a... Arreglar esto. Y esto. Y esto. Y esto, sí. Hasta el final. Vale. Venga, no romperé ninguna cama todavía para que puedan seguir durmiendo. Aunque a lo mejor están perdiendo el bufo, ¿no? A ver las habitaciones. Nada, pues no. Pero esto no quiero que sea un barracón. Quiero que sea un dormitorio. Entonces cama individual. Y artículo de decoración. Claro. Pues que te voy a meter un cuadro. Os voy a meter un cuadro de puta madre, ¿no? Ahí. En todo el medio. Ahí y ahí. A ver si con ese cuadro es suficiente. Amalgama de oro. Perfecto. Vale. Y después quiero la rejilla. Por supuesto. Bloque transpirable. Justo debajo de donde duermes. Ahí. Y ahí. Entonces será ahí. Será ahí. Y será ahí. Además de ahí. Ahí. Y aquí. Este no. Vale. Vale, vale, vale. Pues entonces seguimos por aquí. Estos dos. Estos dos. Aquí. Aquí. Y todo esto hasta aquí. Vale. Por aquí. Acabaré hasta aquí. Hasta aquí. Y esto lo haré por escalera desde abajo. Porque si no. Tengo miedo de meterme en este agua. Y tampoco quiero sacar este limo. Todavía. Pues esto yo creo que así. Así y así. Ya llegaréis. No. En la última escalera me sobra. Vale. Esto lo podéis demoler. Sí. Aunque me quede sin bufo de... Sí. Au. Vale. Nada. No pasa nada. Venga. Seguimos por aquí. Por aquí. A ver si cabaremos un poquito más. Para que fluya el aire. Este te lo cargas. Vale, vale, vale. Y también nos cargaremos este de aquí. Bueno. Yo creo que... Va cogiendo forma. El bloque de apartamentos. ¿No? Vale. Este quechito no podéis. Venga, hombre. Yo creo que sí que podéis. ¿Qué te ha pasado a ti? Va, hombre, tío. No hagáis el tonto. Pero no te quedes ahí arriba, tío. Si no... Te volverás a quedar encerrado. Ala, venga. Sal de ahí. Vale. Otra portesica por aquí. Y bueno, a ver cómo andamos de tiempo. Vale. Venga, por favor. Hacerme este bloque. Venga, este escalero tampoco vale para nada ya. Vale. Y esto lo podemos cerrar ya. Vale, venga. Vamos a hacer seis camas. Más. Una, dos y tres. Con sus respectivos cuadros. Aquí al medio. Pim, pam, pum. Estos cuadros también los puedo hacer ya. Y estos cuadros también los puedo hacer ya. Que anda que el artista se ha lucido y me han hecho los tres iguales, eh. Sus cojones. Sus cojones mandan. Por cierto, a ver cómo está la habitación. La habitación, la habitación, la habitación. Habitaciones. Aquí. Ahora eres dormitorio. Ah, y barracones, sí. Dormitorio más dos de moral. Oye, pues. Para la currada que me estoy pegando me podías dar un poquito más de moral, ¿no? Dormitorio más dos de moral. Oye, pues ya está bien. Y ya está bien. Entonces ya estas camas me las voy a cargar. A ese lo voy a dejar que termine de dormir. Ya está. Vale. Aquí. Y más camitas por ahí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y me voy a cargar también estas dos. Sí. Estas dos. Y pondremos. Me vas a hacer todos los cuadros iguales, chato. Madre mía, tío. Aquí y aquí. Y entonces me cargaría definitivamente estas dos. Y pondré la última cama. No, no, no. Esta está mal puesta. Esta está mal puesta. Esta está mal puesta. Vale. Vale. Ahora sí. Pues oye. Este es el nuevo piso. Nuevo bloque de apartamentos. Ahí lo tienes. Me faltaba algo, ¿sí? Me faltaba este loquito de aquí y este loquito de aquí. Y esto me faltaba. Pim, pim. Y pim, pim. Y claro, como no pueden llegar al techo, pues no me están haciendo ese techo. Vale, esto también por aquí. Vale. Vale. Y aquí me falta uno transpirable para que siga fluyendo el de oxígeno. Porque aquí, claro, aquí va a haber consumo. Mientras duermen, respiran como Dios. Venga, va. Cargaroslo todo. Que hago una barridita. Bueno, mientras lo termináis. Hago un repaso. Vale, esto ha terminado. Voy a recoger este agua. ¿Por qué no me emita continuamente oxígeno contaminado que se me llena por aquí? Claro, de aquí me está saliendo todo esto que se me está acumulando aquí. Pero bueno, ya está bien ahí. Venga, recoger todo esto. Vale, a ver cómo ha terminado esto, la cosa. Hostia, aquí esta bombilla. Esta bombilla me la voy a cargar. Porque ahí no pintas nada. Nada de eso. Muerta. Ay, ay, ay. Claro. Vamos a poner... Bueno, yo creo que transpira ya igualmente. Sí, porque la puerta. Sí, por el techo. Sí, sí, sí. A ver, oxígeno. Sí, yo creo que transpira perfectamente todo. Me faltan a estos dos. Y este cuadro. Joder, macho. No tienes mucha tu variedad, ¿no? De cuadros, amiga, macho. Míralo, tú. Falta un cuadro, venga. Y me recogéis toda la porquería que ha caído por aquí. Que no es poca. Ah, pero esto lo haréis rápido porque tenéis el almacén al lado. Vale. Bueno, vamos a ver cómo va la fábrica. ¿Qué, qué, qué? Me ha parecido ver que esto se estropeaba. No, ¿verdad? A ver. El repaso a 310. Y vuelves a... 200 y pico, ¿no? 240. Bien, no está mal. Esto va generando hierro, ¿cuánto hay? 200. No me digáis que os habéis quedado enganchados. Ah, 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 que me falta el limo. Limo, 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 limo. Ah, saco con el limo. Venga, dale aquí. Cáscara de huevo y fósil. Ah, me va a tocar ir a farmear fósil. Venga. No, aquí voy a poner una de estas normales y corrientes. Que me metan aquí todo el limo. Sí, claro. Vale, el plastiquete ha terminado. Esto está de puta madre. Y ya que ha terminado el plastiquete, vamos a hacer una cosa. Como por aquí va a haber bastante... Vamos a pegarnos un buen gasto de... ¿Por qué tengo 18.000? Si aquí cabe 20.000. Ah, vale, vale, es que se ha parado porque se ha quedado sin petróleo. No es porque se haya llenado. Y entonces estamos hablando ya de 11 grados. Uh, uh, maravilloso. Venga, tírale más crudo. Y vamos a farmear un poquito de fósil que necesitamos para seguir haciendo limo. Vale, esto me lo vas a llenar de... A ver, eh... Mineral bruto, fósil... Sí, de fósil y de limo. Que el limo es consumible, ¿no? ¿Era? Menos consumibles... No, no, sí. Limo. Este. Sí, así. Y al 9, va. Aquí lo quiero todo. ¿Qué era? Vale, crudo. Lo estamos trayendo ya. Otra vez volveremos a las altas temperaturas. Pero bueno. Es lo que tiene el crudo. Cogido de abajo, tan alto. Y esto... No... Esto lo rompí y me fui a mirar otra... Ah, no, 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 no lo rompí, no. Pues sí, quiero romperlo ya. Porque esto no vale para nada. Vale. Entonces ahora me tiras el agua así directamente. Y todo esto nos lo cargamos con cierta tranquilidad porque el agua va a caer abajo, ¿no? ¿Verdad que sí? Correcto. Ay, recordamos que también aquí tengo un porrón de hielo. Madre mía. ¿Qué puedo deshacer en cualquier momento? Mira. Lo podría utilizar para jugar con esto. A ver, por aquí tenemos acceso. Todo esto lleva sin recogerse. Pues venga, va a recogérmelo. Que no quiero porquería por ahí tirada. Vale. Vale. Vale, el gas natural completamente saturado. ¿Cómo no? Y esto va a durar... Aquí ya tienes 5 kilos. Temperatura 65. Vale. Y esto sí tiene actividad 40 ciclos. Bueno, pues aquí tenemos energía para un buen rato. Vale. Esto te lo vas gastando. Vale. ¿Qué no le diremos que gastes de los dos a la vez? Claro, es que están quemando solamente de aquí. Vale. Vale, vale. Bueno, pues ya parece que funciona todo más o menos. ¿No? Sí, ¿no? Por aquí estamos haciendo lo que toca. Vale. Lo que me gustaría hacer ahora es una habitación de carbón. Para almacenar el carbón. Para que me lo vayan sacando de aquí dentro. Lo que estos bichos no me ayudan. Si esto lo pusiera arriba. A ver. ¿Cómo sería la cosa? Aquí arriba. A ver. Vamos a poner... Ah, sí que los puedo poner de estos porque estos no se van a encender nunca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Venga, sí. Seis para los hatches y uno para los... Para los drecos. Y esto... Por aquí no hay tuberías ni nada, ¿no? Venga, esto me lo cargo. Fuera todo. Y entonces decimos... Tú para drecos. ¿Dónde estás? Drecos, drecos, drecos. Tú para drecos. Y todos los demás. Para huevos de hatches de piedra. Y aquí no puedo copiar. Pues mira. Uno por uno iremos. Iremos uno por uno. Ya podrían haberlo puesto... También para... Poder copiar. Vale. Entonces de aquí recojo... Recojo todo lo que... Me sobra. Y lo que no se puede poner ahí... Claro. Al cascador de huevos. ¿Lo quiero? ¿Sí? Ah, sí. Venga, y para el poquito tiempo que queda... Como ya habíamos hecho... Sí, vamos a probar... A ver lo que quería hacer aquí. Así rápidamente. Y de cualquier manera... Sí. Era algo así. Envío. Vale. Aspirador automático. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. No, pero no os voy a hacer de... No. Lo voy a hacer... Porque estos... A 55 grados no creo que lleguen. Pero bueno. Aún así... Quiero hacer los de... Sí. De cobre. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. No, no, no. Este último no. Y otro por aquí. Vale. Entonces lo que quiero es... Entonces lo que quiero es... Vale. El transportador este... Este no creo que no se calienta mucho. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vale. De manera que estos... Que me recogen el carbón... Vale. Y me lo tienen aquí mismo. Aquí. Vale. Así. Y así. Y este me lo coja... Y lo meta aquí dentro. A ver. ¿Cómo sería la cosa? Sí. De manera que... De manera que... Me lo ponga... Aquí. En un receptáculo. Para que este... Pueda alcanzarlo y alimentar a los dos... Sí. A los tres. Y este puede alcanzarlo y alimentar a los tres. Así. Así lo voy a querer. Y entonces aquí pongo... Un poquito de electricidad. Otro aquí. Y... Y... Este que está... Vale. Este puede alimentarlo todo sin ningún problema. Vale. Entonces... Así y así. Así y así. Y así. Y así. Y este así y así. Vale. Esto está a punto de acabarse. O sea que podré recogerlo. Y eliminarlo. Vale. Entonces la idea está en que... Este. Que me recojas... Menas consumibles que es carbón. Al uno. ¿No? ¿Sí? Al uno. Sí. Vale. Pero ¿y el rail? ¿Por qué no me lo construyen todavía? Esta acción... Operada por especialistas. Sí. Tengo dos de esos, ¿no? Tengo dos especialistas de... ¿O no? Sí. Sí. Amigo. Tú puedes, ¿no? Y tú también... No. Tú no. Tú también deberías poder... Tú. También deberías poder, ¿no? Así y así. O es que si no tienes el sombrerito no puedes. Buah. El próximo día sí que sin falta. Con la moral que me sobra voy a... Venga, venga. Que nos quedamos sin tiempo y tengo que cerrar ya. A ver si terminamos el riel este. Y lo dejamos más o menos aseado. A ver si se cambian el sombrerito, que es lo que les faltaba o qué. Y me vienen a construir esto. Si han construido este y este, se supone que también pueden construir el... Mechatronic Engineering, si se supone que... ¿Dónde estáis, amigos? Au. Deja, bueno. Igual estar ocupados en esto. Bueno, otras cosas. Bueno, voy a parar esta bomba también porque el calor otra vez me va a empezar a subir. Y esto habrá que hacerlo poco a poco, sí. Sí, 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 sí. ¿No me construís los rieles o qué? Sí, me han puesto un par. ¿No está el 9? Venga, amigos. Sois dos, pero deberíais... Si está el 9, deberíais venir ya. Ahora que tenéis cámaras guapas y todo. Que no tiene nada que ver, pero bueno. Me vais a obligar a poner... Prioridad máxima. Vamos a ver si funcionáis. Así sí que lo ponéis, ¿no? ¿Qué coño estabais haciendo? Vale, entonces aquí me van a traer el crudo. Ahí el crudo. Me van a traer el carbón. Y aquí lo mismo. A ver, no, no. Esto hay que copiarlo. No, no. Tú prioridad 1. Y copiar ajustes aquí. Y copiar ajustes aquí también. Y aquí. Entonces. Estos tres van a coger y va a caer hasta aquí el crudo. Donde se va a almacenar. Aquí el crudo infinito. Y este va a coger y lo va a meter aquí. Para que... Estas máquinas... Alimenten a los... ¿Vale? Pero lo que tengo que hacer... Bueno, lo que tengo que hacer no. Sí, que alimenten a estas máquinas sin más. Entonces en principio así en automático. Se van a... Se van a alimentar ya solas. Entonces esto lo voy a poner al 100%. ¿A esta no llegas o qué? No tiene carbón. Venga, esto lo vamos a poner al 100%. Que creo que así los alimentan antes. Aunque la batería... Significa que aunque la batería esté al 100%. Que en cuanto baje del 100% rellene. Pero eso teóricamente ahora estos... Van a coger... El carbón y lo van a meter directamente. Y bueno, independientemente... Estos me van a vaciar todo el carbón que hay por aquí abajo. Que son toneladas porque ya estos llevan cagando un tiempo. Y me lo van a poner aquí. Y de roca sedimentaria... A ver qué era con lo que estábamos medio de filtración. Mineral bruto. Roca sedimentaria de 84 toneladas. Ya se lo están comiendo todo. Me lo están llenando aquí. Pues mira, vamos a poner aquí 3... 3 de estos. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a poner 2 de prioridad. Copiar ajustes. Pim, pam. Sí. Y aquí... Metal mineral bruto. Vamos a poner... Roca sedimentaria 1. Copiar ajustes. Aquí y aquí. Entonces esto me lo van a llenar de roca sedimentaria. Los duplicantes. Y el mismo aspirador me irá rellenando el comedor... El comedero de animales. Pues de... Como esta está prioridad 1 y esta prioridad 2. Pues siempre cogerá de aquí para rellenar aquí. Porque aquí solo caben 2.000 y aquí caben 20.000. Entiendo que esto funcionará así. Ya lo comprobaremos más adelante porque ahora mismo tienen muchísima faena de... De recoger carbón estos tíos. Estos aspiradores. A ver cómo anda el riel. Ah, saturadísimo. Están sacando carbón ahí a muerte. Se calientan mucho. Bueno. Bueno. Aceptable. Esto que se vaya llenando cuando no tengan nada que hacer. Y este plástico se queda aquí un poco en el aire. Pues oye. Ahora sí que está lleno. Ahora sí que está lleno y está parado esto. Así que mira. Vamos a hacer una cosa. Y todo el plástico de punta. Esto está al 1. No. Esto lo que haría al 2. Y aquí al 1. Pero no. Bueno. A ver. Vamos a copiar. Así lo tengo que buscar. Vale. Y aquí lo vamos a poner al 1. O sea. Todo el plástico que esté aquí. Y el que no quepa aquí. Que venga aquí. Y ya estaría. Vale. Y aquí no sé por qué tengo. No sé por qué tengo por aquí piedrecitas. Pero bueno. Recogérmelas. Esto cómo va el tema del. Va subiendo a 0. 7 toneladas. Hombre. Pues sí. Va subiendo. Y el hierro se mantiene. O sea que nos están volviendo locos a hacer hierro a saco. A ver. Metal refinado. Cobre hierro. Vale. 2.700. Eso les pasará en cuanto se termine. Se termine el fósil. Que bueno. Ya el próximo día iremos a farmear un poquito por aquí. Fósil. A lo mejor me curro una piscinita. Mira. Ya que estamos. Este me lo voy a quedar. Y a ver. Esto. 200 grados. Tal. 132. No. Y este. 134. Es que me da miedo abrir aquí. Y que me pase lo de antes. Son 800 kilos de sorgas. Pero bueno. Están ahí comprimidos. Esto no creo que lo toque. Porque si no. Igual me monto un pitote aquí de sorgas. Que no lo quiero. Tengo bioma de crudo para coger fósil todo el que quiera sin meterme en problemas. Uy mira. Y aquí tenemos uno de estos. Uno de estos que en principio no creo que lo utilicemos. Pero bueno. Si hace falta. O quizá lo monto así para verlo. Y poco más. A ver cómo andamos de tiempo. Pues sí. Ya creo que ya hemos terminado por hoy. Ya tenemos bastantes cosas hechas. Esta bomba para cuando caiga agua aquí que no se ponga en marcha sola. Vale. Para el próximo día habrá que recuperar agua. Y bueno. Y cabaremos un poquito más hacia arriba. Nos meteremos un poquito más de crudo en la base. Temperatura. Va bajando ahora. Sí. Porque lo tenemos todo. Lo tenemos para ahora mismo el crudo. Pues nada. Yo creo que ya estaría bien por el capítulo 10. Bueno pues. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!